Como no sabía yo leer, ni hacer notas, ni nada, pues no. Yo seguía con mi trabajo de trabajadora doméstica. Mi concuña vio un comercial del INEA. Tenía una esperanza de aprender a leer. Este es mi certificado de secundaria. El Programa Especial de Certificación toma en cuenta tu experiencia para obtener tu certificado de primaria y secundaria. Infórmate en www.gob.mx-INEA. INEA, CEP, Gobierno de la República. INEA, CEP.